Hoy no es Es catorce de febrero, pero te quiero regalar Las estrellas que hay en el cielo, tal vez te las pueda bajar Es que tú me elevas hasta el cielo amor Con cada palquita de tu dulce corazón Es que yo no puedo ocultarlo amor Me encanta si es verdad Y hoy vengo con la intención Sé decir que te quiero, me gusta si quiero Intentarlo contigo una y otra vez Es que tú me fascinas, ay mira mi niño No hay en el mundo ninguna mujer que se asemeje un poco a tus ojos divinos Con esa sonrisa me hace enloquecer a tu belleza interna Tu forma perfecta de decirte quiero Me enchina la piel Por eso me enamoré No hay en el mundo ninguna mujer que se asemeje un poco a tus ojos divinos No hay en el mundo ninguna mujer que se asemeje un poco a tus ojos divinos Me elevas hasta el cielo amor En cada palpita de tu dulce corazón Es que yo no puedo ocultarlo amor Me encanta si es verdad Y hoy vengo con la intención De decir que te quiero, me gusta si quiero Intentarlo contigo una y otra vez Es que tú me fascinas, ay mira mi niño No hay en el mundo ninguna mujer que se asemeje un poco a tus ojos divinos Con esa sonrisa me hace enloquecer a tu belleza interna Tu forma perfecta de decirte quiero Me enchina la piel Por eso me enamoré Qué bonito es querer Qué bonito es querer Qué bonito es querer